Así fue el espectacular maquillaje de Alex Aspe en su boda con Diego Betanzo. La conductora de la mesa caliente le ha dado el sí acepto a su novio Diego Betanzo en una íntima ceremonia en Miami. Respecto a su look de belleza, la presentadora optó por llevar el cabello recogido en una cola baja ondulada con la parte delantera con raya partida en el centro a cargo de Elena Martínez y el maquillaje muy natural con labios rosados, abundantes pestañas, cejas definidas y sombras satinadas. Fue obra de Majo Vélez, amiga y vecina de Alex Aspe. Me maquilló una amiga que se llama Majo Vélez que vive en mi edificio y me peinó el lenita de Telemundo. Aunque para la ceremonia religiosa aún falta muchos meses, pues ese se llevará a cabo en México el próximo febrero. El día quedará sin duda en el recuerdo de todos los presentes por su emotividad y significado. Pero el éxito no hubiera sido posible sin la mano que le echaron sus amistades. De la boda todos los demás me lo hicieron las amigas. Una me dijo yo hago las flores, otra me dijo yo pongo la comida, otra dijo yo pongo la barra y la verdad es que fue el día más especial del mundo porque solo éramos 10. La pasamos padrísimo y las fotos de Dima Osco, siento que ni soy yo, están demasiadas bellas, exclamó la recién casada Alex Aspe. Aspe conoció a su ya esposo, el empresario mexicano Diego Betanzo, en una cita doble en Miami. Aunque a él le gustaría tener tres íos y a la conductora dos, tal y como compartió en sus historias de las redes sociales, contestando preguntas de sus seguidores, aún esperarán un par de años para ampliar su familia. Igual que todos sus amigos han manifestado a través de las redes sociales, mensajes de cariño y apoyo, nosotros solo podemos desearle toda la felicidad del mundo y decir que vivan los novios. ¿Qué opinas tú de esto? Dejale aquí debajo un bonito comentario.